Bienvenidos, mi nombre es Liliana y hoy vamos a hablar sobre los pronombres en inglés. La primer columna enseña a la persona en singular o plural y las demás columnas son para los pronombres. Vamos a empezar con los pronombres sujeto, subject pronouns. En primer persona singular tenemos I I y este siempre se escribe en mayúscula sin importar en dónde está en la oración. En segunda persona singular tenemos you you y este y todos los demás pronombres se escriben en minúscula al menos que empiecen la oración. Ahí se escribe en mayúscula. En tercer persona singular masculino tenemos he y femenino tenemos she y para referirnos a un objeto, un animal o una cosa tenemos it it Estos pronombres en español son yo, tú, él, ella, eso o esa. Ahora vamos a verlos en plural. En primer persona tenemos we 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 en segunda persona tenemos you you es exactamente como la segunda persona singular y en tercera persona tenemos they they y estos en español quieren decir nosotros o nosotras ustedes ustedes ellos o ellas en inglés los únicos que tienen género es la tercera persona singular él o ella he o she todos los demás son pronombres neutros el pronombre sujeto por lo general viene antes del verbo al menos que sea una pregunta y es quien hace la acción por ejemplo I am baking cookies yo estoy horneando galletas qué estoy haciendo estoy horneando galletas he is baking cookies él está horneando galletas I am yo estoy y he is él está estamos conjugando el verbo dependiendo la persona ahora para preguntas vamos a poner el verbo primero y después el sujeto are you baking cookies? no we are not y aquí está otro ejemplo vamos a continuar con los pronombres objeto para primer persona singular es mi mi me segunda persona es you 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 tercera persona masculino es him 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 y tercer persona femenino es her 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 Y tercera persona para cosas es it. It. En plural, para primera persona tenemos us. Us. Para segunda persona tenemos you. You. Y tercera persona tenemos them. Them. En español estos son los pronombres como me, mi, te, ti, lo, la, le, nos, los, las y les. Pero no siempre se traducen así. Muchos de estos pronombres no se traducen exactamente igual como los usaríamos en español. Algunos ejemplos de cómo usar los pronombres objetos son you love me. Es el pronombre que recibe la acción. You es el pronombre sujeto. Está haciendo la acción. Y me recibe la acción. Es el pronombre objeto. Otro ejemplo es the cake is for you. En este caso, you viene después de la preposición for. Es muy común usar estos pronombres objetos después de las preposiciones. También quiero notar que se usan al final normalmente. Aquí está otro ejemplo. I am looking for it. Lo estoy buscando. Y en este caso, ya hubo una pregunta antes. Hay un contexto y estamos respondiendo. Aquí el sujeto es I estoy tomando la acción. It es el objeto, el que está recibiendo la acción. Está reemplazando a un sustantivo. Por ejemplo, perdí mi reloj. Lo estoy buscando. I am looking for it. It está reemplazando al reloj. Cuando usamos pronombres, muchas veces los usamos para prevenir la repetición. Aquí está otro ejemplo. I know them. Yo los conozco. Estos pronombres normalmente se ponen después del verbo. Cuando estamos usando dos pronombres en una oración, queremos que sean el mismo tipo de pronombre. Por ejemplo, he and I went to the movies. No es he and me went to the movies. Si estamos usando he, vamos a usar I. Los pronombres sujeto. Otro ejemplo. You can ask him or me. Le puedes preguntar a él o a mí. De nuevo, estamos usando dos pronombres, pero dentro de la misma oración son el mismo tipo de pronombre. Y para saber cuál usar, si usar sujeto u objeto, hay que ver la estructura de la oración. El objeto recibe la acción y viene después del verbo. Por eso la segunda oración tiene him or me al final. You can ask him or me. Vamos a seguir. Possessive pronouns. Los pronombres posesivos. Mine. Mine. Yours. Yours. His. His. Hers. Hers. It's. Estos son los pronombres posesivos en singular y quieren decir mío, mía, míos, tuyo, tuya, suyo, suyas. Y en plural tenemos ours, ours, yours, 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 theirs. Y estos quieren decir nuestros, nuestras, suyos, suyas. Y vuelvo a repetir que muchas veces estos pronombres no se traducen exactamente como los usamos en el español. Vamos a ver unos ejemplos. Cuando usamos los pronombres posesivos es para indicar posesión, por eso el nombre. Y normalmente se usan al final de la oración. Y de nuevo con estos pronombres el contexto importa. Normalmente ya hubo una conversación o una pregunta anteriormente y estamos usando los pronombres posesivos para responder, para decir a quién le pertenece algo. Ahora vamos a ver los adjetivos posesivos, que aunque no son un pronombre, son muy importantes y son parecidos a los pronombres posesivos. En primera persona tenemos my, my, my. Segunda persona singular tenemos your, your. Tercer persona masculino es his, his. Y femenino tenemos her, her. Y para una cosa o un animal tenemos its, its. En plural tenemos our, our. Para segunda persona tenemos your, your. Y para tercera persona tenemos their, their. Los adjetivos posesivos o possessive adjectives también se usan para hablar sobre posesión. Pero estos van antes del sustantivo. Por ejemplo, my house is red. Mi casa es roja. Your car is green. Tu carro es verde. Aquí estamos usando los adjetivos posesivos para indicar que esa es mi casa y es roja. O ese es tu carro y es verde. En español estos serían mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestra, nuestro, nuestros, nuestras. Entonces, así es como los usaríamos en español y de nuevo es una traducción aproximada. Cuando usamos un pronombre posesivo, normalmente va al final de la oración. Cuando usamos un adjetivo posesivo, normalmente va al principio antes del sustantivo. Ahora vamos a hablar sobre los pronombres reflexivos. Reflexive pronouns. En primer persona singular tenemos myself. Myself. En segunda persona tenemos yourself. Yourself. En tercer persona masculino tenemos himself. Himself. Y femenino tenemos herself. Herself. Para objeto o animal tenemos itself. Itself. Y en plural tenemos ourselves. 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 Yourselves. 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 Themselves. 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 En singular termina en self, en plural termina en self. Self. En español, estos quieren decir me, mi mismo, te, ti mismo, se, sí mismo, ustedes mismos, nosotros mismos. Y estos pronombres se usan cuando el sujeto y el objeto son el mismo o se usan para enfatizar algo que uno mismo hizo. Por ejemplo, she hurt herself while cooking. Ella se lastimó mientras cocinaba. He did it by himself. Él lo hizo por sí mismo. Aquí de nuevo el sujeto y el objeto es la misma persona. En inglés no son muy comunes usar los pronombres reflexivos y no se traducen exactamente al español. Aquí tenemos toda la lista de pronombres y los adjetivos posesivos que corresponden a las personas en singular o plural. Es importante saber los pronombres y cómo usarlos. En inglés se usan al diario a veces inconscientemente. En el canal ya tengo más videos acerca de los pronombres, enfocándome uno a la vez. Voy a dejar el enlace a la lista de reproducción en la descripción si gustan ver más a fondo cada uno de estos pronombres. Esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Thank you.